Baila, baila. Baila, baila. ¿Cómo baila? Baila, baila, baila. ¿Cómo baila, Pocoyo? Baila. ¡Suscríbete! ¡Hola, pajaroto! ¡Suscríbete! ¡Hola, pajaroto! ¡Hola! ¡Oh, pocuyo! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué puto se está despertando! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, pocuyo! ¡Oh, pocuyo! ¡No, no, no! ¡Huevo! 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 ¿Qué es? ¡Huevo! ¡Es un huevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es un huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Un poco! Un piu-piu Ese piu-piu Tienes que atraparlo, Pocoyo Si Pajaroto se despierta y no está ¿Qué pasó? ¡Pumbalala! Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo hasta allí ¿Qué está haciendo, Pocoyo? ¡Aplate, Shai! ¿Qué hace, Pocoyo? ¡Eli! ¡Decí, Eli! ¿Cómo se llama? ¡Ay, no me filmen, no! ¡Doni, noni! ¿Cómo hace, noni, noni? ¡Ah! ¿Cómo hace? ¡Ah! Bien hecho Ahí es donde tiene que estar el huevo ¡Ah! ¿Qué pasó? Esto es increíble, Pocoyo Acércate ¿El piu-piu? ¿Quién es ese? Piu-piu A ver, decí piu-piu ¿Piu-piu? No dice piu-piu, ¿no? Hasta la próxima Bye-bye Goodbye Say goodbye 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 Goodbye, goodbye Bye 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 Gracias.